¡Masivo! Grito está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Grito está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor